Para que la tecnología sea una constante en la vida de cada colombiano, sin importar el municipio en el que se encuentre, el Plan Vive Digital del Ministerio TIC está conectando y transformando el país. Y para ello, le ha apostado a dos grandes proyectos innovadores que permitirán llevar servicios de telecomunicaciones, como Internet y Telefonía, al 100% de municipios colombianos. Proyecto Nacional de Fibra Óptica Con el tendido de fibra óptica, el país pasará de 200 municipios conectados con esta tecnología en el año 2010 a 1.078 en el 2014. Esto es el 96% de las cabeceras municipales que harán parte de la Autopista de la Información, incluyendo 2.000 instituciones públicas conectadas. Conectividad de alta velocidad Sin embargo, el 96% no es suficiente. Al ser un gobierno incluyente, es necesario garantizar que el 100% de los municipios cuenten con alternativas de telecomunicaciones. Dentro de este proyecto, se encuentran regiones de difícil acceso como la Orinoquía, Amazonía y Chocó, las cuales conforman una valiosa reserva global de biodiversidad que dispone de valiosos recursos naturales, mineros y energéticos. Su población multicultural y multietnica se extiende en el 62% del territorio nacional. Su historia y su economía, su vida social y sus costumbres son piezas claves en la identidad, el desarrollo y la prosperidad de Colombia. Y ellos también contarán muy pronto con servicios de telecomunicaciones de óptima calidad como telefonía fija, móvil, televisión e internet, gracias al proyecto de conectividad de alta velocidad. Estas regiones estarán conectadas a la Autopista de la Información, gracias al despliegue de redes y soluciones de sistemas inalámbricos, microondas terrestres y satelitales, que superarán las limitaciones geográficas propias de estas zonas del país. Con el proyecto de conectividad de alta velocidad, al año 2014, instituciones públicas y educativas, hospitales, bibliotecas, hogares y microempresas de centros poblados con más de 100 habitantes, en 12 departamentos, 27 municipios y 20 corregimientos, se verán beneficiados con las TIC. Así las TIC también mejorarán la calidad de vida de los colombianos de estas regiones, pues podrán acceder a los beneficios que éstas ofrecen, educación a través de internet, desarrollar proyectos de telemedicina, mejorar los sistemas de información de las entidades públicas, privadas e instituciones de atención en caso de emergencia, promover el desarrollo de contenidos y de aplicaciones, ser una herramienta indispensable en miles de MIPIMES colombianas y mucho más. Porque cuando se vive digital, se vive mejor. Tecnología en la vida de cada colombiano.